Gracias compañeros, nos encontramos sobre carretera al Atlántico, kilómetro 35, jurisdicción del municipio de San Antonio de la Paz, en el departamento del Progreso, donde se ha producido un percance vial, un remolcador que viajaba con dirección hacia la ciudad capital, por causas que aún se ignoran, vuelca en esta pendiente, pues el piloto ha sido atendido por bomberos voluntarios de la 70 compañía. Así mismo, buen día, bomberos voluntarios de la 70 compañía, fuimos alertados al kilómetro 35, Lucha al Atlántico, donde indicaban de un cabezal que había volcado. Al hacer presencia en el lugar, encontramos al piloto Alvin Mayne Díaz Ochoa, de 39 años de edad, quien piloteaba el trailer con cajas plásticas que se dirigía hacia Chimaltenango. El piloto fue rescatado de la cabina, quien presenta heridas leves en el brazo derecho y golpes en la cabeza. Así es, fue atendido en el lugar, no quiso ser trasladado por motivo de sus pertenencias en el vehículo. Bueno, aparte de bomberos voluntarios de la 70 compañía del municipio de San Rato, donde este remolcador ha caído a un costado de la vía, hasta el momento pues ya se encuentra la Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios, y pues la vía no ha sido austria. Hay un carril pues que está habilitado con dirección hacia la ciudad capital, por lo que no se ha generado con gestionamiento.